Entendemos desde nuestra institución, Proyecto Deporte Solidario, que si va a haber una instancia donde se va a discutir la reforma constitucional, que es la forma en que se va a regir y organizar la vida de los santafesinos, el deporte no puede estar ausente de esta oportunidad. En ese sentido, queremos aportar toda la vitalidad y el contenido de la manera más participativa posible, con la presencia de la opinión y de la experiencia, los saberes de los propios deportistas, los dirigentes, los periodistas deportivos, los aficionados, en la comprensión de que el deporte tiene muchísimo para dar en la reconstrucción de la cultura santafesina, que es un pilar de la cultura, y que si se va a diseñar una forma de convivencia para las próximas décadas, es esencial que hagamos nuestra propia aportación a ese proceso de reconstrucción. Tiene mucho para mejorar en términos de convivencia, tiene para hacerlo hoy y entendemos que, como decía, es una luz que se abre, una reforma constitucional para que el deporte vuelva a recuperar su lugar preponderante. Entendemos que en cuanto se tiendan puentes mucho más sustanciales, con el sistema educativo, con el sistema de salud, donde logremos masividad, esto es, que muchos más chicos practiquen deporte, logremos que el deporte pueda quedar fijado en el plexo constitucional como algo que debe ser garantizado, como un derecho, que la defensa de los clubes quede expresamente en lo posible, es nuestra idea expresamente manifestada, previniendo de cualquier intento de convertirlos en sociedades anónimas comerciales, con fines de lucro, en empresas, y también previniendo de la cooptación por parte del Estado, que conserven su carácter de organizaciones libres de la comunidad, en fin, todo este conjunto de anhelos y de deseos que forman parte de la identidad del deporte argentino, van a ser una Santa Fe mucho más integrada, mucho más sana, mucho más armónica.